La Policía Fiscal y aduanera Polfa entregó balances sobre los operativos que se han hecho durante los últimos días contra el contrabando en esta zona de frontera. El contrabando de combustible hacia Venezuela se ha incrementado. El comandante de la Policía Fiscal y aduanera Polfa, en el departamento de Arauca, Mayor John Alfonso, dijo que ahora se presenta el contrabando de hidrocarburos desde Colombia hacia Venezuela. Hemos encontrado que algunas bombas de gasolina están vendiendo gasolina en piscinas, con lo cual se están haciendo unos controles. Este es el mecanismo que ahora se está utilizando al gas de combustible de aquí en el departamento de Arauca. El acto oficial manifestó que las personas que se han sorprendido en este acto ilegal podrían verse involucrados en un proceso judicial. El artículo 327, literalmente, de estimación ilegal de combustible. Este es el delito que es tipífico y teniendo en cuenta esto, se puede involucrar una investigación. De igual forma, estos productos han sido sorprendidos. Como la semana pasada tuvimos un caso en coordinación con la Armada, un importante caso, en donde la Armada ubica una lancha, en la cual tenía aproximadamente unos 30 millones de avalúos de esta mercancía. Esta mercancía contenía motores, contenía hidrocarburos, contenía perecederos. Es así donde la Armada, en coordinación con la policía de la madera, se realizó la prensión y esta mercancía se le comió, la pierde. En los últimos operativos, por parte de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, Ejército y la Armada Nacional, se han incautado más de 2.000 galones de combustible de contrabando.